¡Suscríbete al canal! 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 Número 8 para mañana, a ver qué nos dice y a ver si está bien a todo el tiempo, bueno, que será lo mismo, a ver. ¡Kuma! 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 Eh, perdón, el oso aprende sobre el té negro, bueno, de fuerte, eh. En fin, veremos qué va a traer el capítulo número 8, pero tiene pinta de toda la acción que hemos tenido en dos capítulos o tres, pues otra vez va a ser chill. Pero bueno, a ver, disfrutar, que obviamente Kuma Kuma es para hacer relax y despejar y relajarse. Nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale, hasta la próxima.